Muy pronto Google se tomará nuestro campus universitario en el Google Day, una interesante y divertida jornada que permitirá a nuestros estudiantes interactuar con todas las herramientas que ofrece esta plataforma. Los estudiantes tendrán la posibilidad de tener experiencias con Google. Entonces tendremos activaciones, carritos mostrando los productos, estos serán afuera de las conferencias, será de dos de la tarde a siete de la noche. El evento es una iniciativa del Departamento de Comunicaciones del Politécnico Grancolombiano, que en esta oportunidad invita a la comunidad a que sea parte activa de este encuentro tecnológico. Google es hoy una plataforma de desarrollo de las más modernas del mundo, es mucho más que un motor de búsqueda. Esa es la experiencia que queremos traerle a nuestros estudiantes. Google a través de todas sus aplicaciones apps, Google de la mano con YouTube como una de las principales herramientas el día de hoy, Google con el Cloud Computing, Google en la vida de todos nosotros y puesta al servicio de nuestra comunidad. Eso es lo que veremos. Para conocer más sobre el Google Day y ganar interesantes premios, los invitamos a unirse a la red social Google Plus y añadir al Poli a su círculo de amigos. Únanse y los esperamos en el Google Day el 29 de marzo para que nos acompañen.